La Corte de Cuentas ya finalizó seis de las 22 auditorías realizadas en el caso de la represa El Chaparral. Durante la entrevista 8 en punto, la presidenta del Ente Contralor indicó que la información está siendo compartida con la Fiscalía General de la República. Una compra no acorde en la que pueda haber un perjuicio como es el que se ha quedado acá demostrado en contra del ICFA, ¿verdad? Se ha quedado demostrado que hubo un perjuicio económico causado al vender unos lotes con el valor que no era el real en el momento en que se efectuó la compra-venta. La funcionaria agregó que el caso aún está en investigación y como principio legal no puede divulgar muchos detalles para evitar dificultades del proceso, aunque sí precisó que esperan concluirlos estos estudios durante el 2020.